Estas imágenes sobrecogen y escandalizan a Francia. En ella se ve a tres policías golpeando repetidamente a un hombre, un productor de música, a la entrada de un estudio de grabación. Durante cinco minutos se ensañan con él. El vídeo ha sido visto por millones de personas en las redes sociales. Los agentes han sido suspendidos. Como explica el productor, era su única prueba frente a los policías que le acusaban de haberse resistido. Sin ese vídeo yo no estaría hoy delante de vosotros. Sin ese vídeo estaríais publicando la misma historia, pero el titular sería totalmente distinto. Un joven agredió a policías, intentó apoderarse de su arma, les golpeó y otras cosas que he escuchado. El ministro del Interior francés ha reaccionado de forma inmediata. En horario de máxima audiencia en televisión, Gérald Darmanin ha acusado a los agentes implicados de ensuciar el uniforme. Me gustaría decir a los policías y a los gendarmes que los apoyo indefectiblemente, pero la contrapartida es la exigencia como ministro del Interior de un respeto absoluto de la ley y la deontología. Cuando hay personas que meten la pata deben renunciar al uniforme, deben dejar el trabajo y deben ser castigadas por la justicia. Este escándalo se produce mientras el gobierno de Emmanuel Macron está impulsando una polémica ley de seguridad con la que pretende impedir que se difundan imágenes en las que se pueda ver la cara de los policías durante sus intervenciones. El Ejecutivo dice que es para proteger a los agentes. Sus detractores responden que es una ley liberticida que atenta contra el derecho a informar.